Hola mi gente hermosa, bienvenido a un video más al canal de Sandra Molina Así es, pues hoy venimos a visitar a la niña... Carlita Carlita, si no estoy mal, ¿verdad? Así es Venimos a visitar el día de hoy a Carlita, ¿verdad? Y le traemos... Ahí a la Milka nos va a chequear Unos pañales para ella, para que se lo ponga Pero de parte de hermana... Eneida La suscriptora Eneida Una suscriptora muy bonita, entonces vamos a entrar Que tiene un corazón tan lindo Y vamos a entrar Con permiso Ya está la niña esperándonos por ahí Ay, bien contenta Mírese No muerde ese chucho No muerde Buenas tardes Buenas tardes Hola de adelante Hola Dice que el día de hoy la veníamos a visitar Que le mandaron este regalito a ella Le mandaron unos pañales para robar Ah, gracias Los pañales Nos acordamos de ella también, ¿verdad? Que pues... Esta es la caja que... Que mandaron, ¿verdad? Era para... Venían pañales para entregar Entonces nos acordamos de ella Gracias Ajá, que ya la habíamos venido a grabar Entonces le trajimos dos paquetes de pañales Y yo sé que es una gran ayuda, ¿verdad? Porque a usted le cuesta Y... Gracias Gracias Dos paquetes Gracias Gracias Me ayuda pues porque así ya no gusta uno solo la banda Y la banda fue para... Sí Sí Ajá, ya sí Los documentos se ayudan bastante a uno Gracias Sí Pero la nena aquí contenta está ¿Está bien contenta? Sí Sí, se gustó bien contenta Me lo dio Bueno, mamá Bueno, le hacemos la invitación a los suscriptores de Buen Corazón Que puedan apoyar este caso, ¿verdad? Sí Que ellos lo necesitan bastante Por ejemplo, con víveres, ¿verdad usted? Sí Les ayudaría bastante Con lo que ellos puedan, ¿verdad? Ya que todo es bien Sí, ahí como pudieron ver, ¿verdad? Que ella pues hace sus ventas de tamales Sí El tamalito, ¿verdad? Su venta de chicharrones también nos dijo Bueno, entonces ahí si desean apoyarla Pues muchas gracias, ¿verdad? Que a la nena Está bonita Está contenta Sí Está contenta Sí Bueno, entonces, ¿verdad? También vamos a ir a... Vamos a hacer otra entrega también A la entrega que cargamos también Esperamos que sigan apoyando este caso, ¿verdad? Sí, así Gracias Gracias, pero gracias por ustedes, ¿verdad? Y a las personas que nos dan un rayo Es de hermana Eneida Hermana Eneida le mandó esa No hay grabada Gracias Gracias, gracias Bueno, entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Venimos acá a ver este otro caso, ¿verdad? La verdad que ya se había venido a grabar Pero tuvimos un problema, ¿verdad? Un problema con el celular Entonces, el video pues se nos borró Se nos había borrado Entonces, pues venimos a hacer el video nuevamente Pero ahora, ¿verdad? Le traemos unos pañales Así es, que en el video anterior Igual le había traído un paquete de pañales a regalar Pero por problemas El video se eliminó Ajá Pero hoy venimos nuevamente a visitar Sí, ¿cuál es su nombre? Bueno, yo mandaba a saber Sí Emilia, ¿verdad? Emilia, ¿se llama usted? Sí La niña Brenda y Esteria ¿Cuántos años tiene Brenda? 31 años 31 años Hola 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 Entonces, aquí, ¿verdad? Le trajimos otro par de pañales Dos paquetes de pañales Como usted nos dijo la otra vez ¿Qué M, verdad? Sí Pero era que cabalitos le quedaron Cabalitos le quedaron Los que le trajimos la vez pasada Sí, pero nosotros no podemos controlar el video Sí, pero mire que me pidió Ajá El día de hoy le trajimos dos paquetes Gracias a la hermana Eneida Hermana Eneida Ella mandó una caja Una persona de muy bonito corazón Para que nosotros los entregáramos Entonces le trajimos a ella también, ¿verdad? Así es Gracias Se le terminaron Y después Ahí se le terminaron los pañales Ajá Pero Dios nunca lo dejó solo a uno Y siempre viene El momento perfecto a uno Sí Así es Y algo con que la puedan apoyar las personas De buen corazón Ajá Algo que ustedes tengan Que la apoyen En alguna necesidad Que tenga Como dice Pero antes De necesidades hay bastantes Sí Pero siempre hay una La concibe Eso no sé Ustedes Sí Porque la verdad Que ahorita Ni en mi Estuvo Nos está trabajando Porque se le sintió Tampoco Se le habían prestado Se le Dicele a mí, ¿no? Y Nos está trabajando Yo ando haciendo Mis cachitas ahí Pero como no puedo No puedo salir De la banana Tiene que estar al pendiente La niña, ¿verdad? Sí, tiene razón Y su esposa ¿De qué trabaja? Sí Por día Por día Y lo malo La verdad Que ahora Pues los tiempos Ay, Dios mío Todo cuesta Usted Sí Este Ya no le dan trabajo En cualquier lado Uno Si no tiene Un estudio No le dan trabajo Exacto Los víveres Están carísimos Todo está caro Y ahora La cuesta Aquí como Como una verdad Que Que Bueno Personas de escasos Recursos Se cuesta bastante Acá ahorita Estos tiempos Que estamos pasando Pero primeramente Dios verdad Si desean apoyar Acá a esta familia Pues se les va a agradecer Mucho Este La verdad que Bueno a mí me da tristeza La verdad Cuando yo digo Este Así como a ella Me da mucha tristeza Este No sé A veces hasta me dan ganas De llorar Sí Porque le como que Le conmueve a uno El corazón Sí Y es muy triste La verdad Pero hay que tener fe Y primeramente Dios La van a apoyar Primeramente Dios Ajá Primero Dios Yo estoy hasta el enfermo Y como la levanto A ella también ¿De esa mala? ¿Y qué tiene? De mi matriz A mí me salía operación Pero como por ella Yo no puedo Me salía operación Sí Operación de qué es De su matriz De su matriz Y ese es malísimo Se le tiene que andar Ese es Y aquí De ustedes Es propio No pues aquí Estamos cuidando Cuidando Están acá Sí Están cuidando acá Después Y Ay Dios ¿Y qué nos dice La mitad Verdad Y también Pues aquí Haciendo la invitación Con las personas bonitas Que tienen buen corazón Que se pueden cortar Con un poquito De granito De arena Que Ustedes deseen Porque Dios Lo necesitan demasiado Necesitan De su apoyo Y también Como dice Dios Si uno da Él se lo multiplica Pues primeramente Dios Lo va a ayudar Asegurir Así es ¿Pero qué es Dios? Dice cuántos años Cienes Dice los cincuenta Cincuenta Y él Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Sesenta Sesenta Sí Y por el motivo Si una finca No puede ir a trabajar Ya no Ya está Un poco Grande de edad Pero Imagínense cuántos años Tienen de estar juntos Y nunca la he dejado Que bonito Sí Es bonito porque A veces Pasan casos Así de que Bueno Lo que hace la pareja Es mejor irse Y abandonar ¿Verdad? Y es rara La persona que se queda Como dice Que se queda Con su compañera Hasta Hasta que la muerte Lo separe Como dice ¿Verdad? Porque Ajá Y gracias a Dios Que Ella pues No está sola Y Primeramente Dios Si nos van a apoyar Ahí dejen sus comentarios ¿Verdad? A ver ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Verdad? Este El caso de Carlita También Y el caso de acá ¿Verdad? Muchas gracias Por apoyar nuestro canal Y si desean Mandar alguna ayuda Ahí está el número de Flor Ahí está el número de Sandra Y ahí está mi número Y nosotros Y nosotros ¿Verdad? Con gusto Entregaremos Esas ayudas Y muchas gracias Por apoyarnos Así es Le hacemos la invitación A las personas De buen corazón A los suscriptores Que siempre han apoyado El canal de Sandra Molina Con casos como este ¿Verdad? Que en realidad Lo necesitan bastante Esperan Dios Y toque el corazón ¿Verdad? Y puedan apoyarlos Con vibres Pañales La otra vez Nos estaba comentando Con leche también ¿Verdad señor? Sí Que leche es la que toma Por si nos puede mostrar Para que los suscriptores Vean ¿Verdad? Sí Ahí ¿Verdad? Si se comunican Con nosotros Para traerle tíberes Que es lo más Lo más importante Siento yo ¿Verdad? Sí La verdad Yo quisiera Yo quisiera poder tener Y apoyar casos A los casos que hemos ido Viera como me conmueve Y yo por ejemplo Ahorita estoy peleando Lo que es un caso En el trabajo Donde yo estaba Que me deben un general Que uff Ni se imagina usted Y yo voy Y el dueño De la empresa Se esconde Le hago las llamadas Me dejan visto Le mando mensajes Me dejan visto Y yo digo Dios mío Ayúdame que me paguen Ese dinero que me den Para con ese dinero También poder apoyar A personas así ¿Verdad? No alcanza Le echa en nido Le echa en nido Por ti Por ti crece Ajá Por ti crece Ajá Y así por bolsita Esa bolsita Vale 10 ficales No sé más 12 12 12 Ya subió Es que hoy si subió todo Cuando yo la compraba Valía 10 Buenas tardes Ustedes han comprado Botes de leche Para otros casos ¿Verdad Andréita? Sí, hemos comprado Botes de leche Vale Bueno el bote Está como a 130 130 Y la leche en nido Le caería muy bien A ella Así como en estos casos Le caería bien Sí Porque la leche en nido Pues es vitaminada Ajá Y es muy buena Y como le digo Pues ahorita estos tiempos Van para peor Y ustedes no van a la iglesia Pues como Sí, a mí me cuesta Pues sí me gusta ir a la iglesia Porque sí he ido a la iglesia Pero con ella pues yo no puedo En su caso le cuesta muchísimo Y además acá donde viene Es bien peligroso Porque están a la orilla Del asfalto Ajá Bien peligroso Sí Y es solo Porque no la puedo dejar a ella Sí Exacto Y bueno entonces ahí Dejen sus comentarios Si desean apoyar Pues muchas gracias Y bendiciones ahí Para todos Vamos a ir finalizando este video Y nos vemos en un video más Bendiciones Bendiciones